¡Suscríbete al canal! ¿Desde qué hora se está formada madre? De las 10 y media ¿Desde las 10 y media de la mañana? Sí ¿Y qué le dicen? Pues no, nada, que esperemos ¿No? ¿Hasta que llegamos aquí? 10 y media Está muy lento Gracias Eso me hubieran dicho antes